Pasemos tipo cañimadita sea. ¡Espera! No es lo que quería... ¿Qué has dicho? ¿Por qué estás sonrojado otra vez? ¿No hace frío aquí dentro? ¿Hay calefacción? A lo mejor se hace frío aquí dentro. Pero creo que quiere pasar tiempo conmigo o algo así. ¡Espera! No es lo que quería decir. Solamente quiero hablar... contigo de algo que no es... para que nadie más oiga. O sea, en privado. De todas formas, vamos de una vez. Vamos a ir a tu casa. Deja de venir, deja de colarte en mi casa. ¿Kanji va a venir a tu casa? No, vale. No hay nada que hacer. Debí haberlo... No haberlo pensado demasiado y haber tirado por el viento. Ya. Probablemente. Pero bueno. ¿Tu habitación? ¿Kanji? Te ha... Sin embargo, el viento... genera sonido en sí mismo. A lo mejor pensaba que podía tener efecto doble de alguna forma. No importa, ya. Es el viento. Fin. Es imposible que no sea el sonido. ¿Kanji te ha pedido venir aquí de...? A pesar de ningún plan que tuvieras. Aunque yo he elegido realmente... aceptarlo, pero bueno. Así que la has traído aquí. Lo siento por entrometerme así. Quería hablar contigo. Bueno. Más bien quería preguntarte algo. Un poco. Vale, vale. Yo su que estar disponible mañana. Kanji está dudando por algún motivo. Está perdiendo el tiempo un poco. Ya sabes. Bueno. Es sobre un regalo. ¿Qué sería...? Está bien. Déjame empezar de nuevo. Quiero darle un regalo a alguien. Pregunta número uno. ¿Conozco a ese alguien? Pregunta 2A. ¿Ese alguien soy yo? Pregunta 2B. ¿Ese alguien es Naoto? Porque tenemos un problema en ambos casos. No sé qué les gusta. Así que... Pensaba que te pediría... Pensé en pedir tu consejo. Es para una mujer. Ok. Tenemos un problema. Pero realmente... ¿No es más bien una quinta parte de un problema? En nuestro caso. Es para una mujer. ¿Quién es esta... ¿Quién es esa mujer? ¿Ha decidido confesar tu amor? Estás bromeando, ¿verdad? ¿Quién es esta mujer? ¿Ha decidido confesar tu amor? O estás bromeando, ¿verdad? Es Naoto o puede que sea para su madre. En cuyo caso es más raro todavía. Solamente hay un motivo para dar regalos a una mujer. Y es para confesar tu amor. Así que... Si es su madre, es más raro todavía. ¿Quién es esta mujer? La conozco. Quiero dárselo a mi madre. Fantástico. Fuera de mi casa. ¿Por qué me lo estás preguntando a mí? Es una mujer, pero... Pensaba que estábamos hablando de otra cosa. O... Creo que cualquier cosa funcionará. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Es una mujer, pero... No puedo negar que no me haya fijado en ella alguna vez también. O... Creo que cualquier cosa funcionará. Opción 4. Córtate el pelo, hippie. O deja de pintártelo, por lo menos. Es una mujer, pero... Estaba pensando en otras cosas. ¿Qué quieres decir? Claro, obviamente es una mujer. Buen trabajo, Kanji. Kanji, te está mirando sorprendido. Como no sabiendo de qué cojones estás hablando. Te lo estoy suplicando. No tengo ni idea de qué regalarle. No tengo... Tengo que estar... Jodidamente seguro de que... Mi madre está contenta con ella. Con ello. Debe decírtelo. Mi madre ha ido al hospital. O sea, es un melodramático kanji copón. Oh, es solamente para un examen médico. Sin embargo, ya ha salido y le va perfectamente bien. Pero las pruebas parecían que han sido duras. Duras. Las pruebas parecen que han sido duras con ella. Que la han tratado mal las pruebas. Joder, que no ha salido estupendamente bien de ello. Así que... Quiero darle algo como... Un premio de la hospitalidad. En plan del hospital. Qué... Bueno, por tu parte. O esa es una broma... Lamentable. Un Black Frost... O un Jack Frost. Un peluche de Jack Frost, joder. Peluche de Jack Frost vale para todas situaciones. Siempre. No te puedes equivocar. Claro, de Black Frost o de Pyro Jack. Vamos, hay variedad. Qué bueno de tu parte. Oh, vaya chiste más malo. Regálale a Mara, joder. Te la duda, Mara. Qué bueno de tu parte, copón. Deja de meterte conmigo. Deja de sonrojarte. La cara de Kanye está completamente roja. Ok. Madre mía, de verdad. Tendré que cortar ya enseguida. Pero bueno. El viaje no le puede faltar mucho ya para venir, marita sea. Fui a visitarla mientras estaba allí. Fue difícil para mí ver... Verla en ese hospital, sin embargo. Cuando estaba ahí, Mara me miró y dijo, has cambiado. Dijo, tu padre y yo estamos orgullosos de ti, hijo. Los ojos de Kanye están ligeramente enrojecidos. Bastante divertido, ¿eh? No soy muy listo. Y la... Causo todos esos problemas. Y dice que está orgullosa de mí. La voz de Kanye está... Temblequeando. Que decir, yo soy el que tendría que estar orgulloso de ella. Crió a un macarra como yo. Sin... Ninguna queja y... Trabajó hasta... Hasta el hueso, pero vamos, hasta... Hasta el límite. Y sin nadie... Que agrade... Para agradecérselo. I feel like I need to give her some encouragement now, man. Solamente... Siento que tengo que... Darle algo de ánimo de vez en cuando. I'm getting kind of leaky here. Ah... Estoy... Empezando a... A ver fugas por aquí. Tan rojo como la nieve. I have changed. It's because I got to know you guys. No, tenías razón, sin embargo. He cambiado. Y es porque os he conocido a vosotros. Until I met you, I was so mad that people saw me as some weirdo that I tried to get back at anyone who looked at me fun. Hasta que os conocí, estaba... Cabreado. Que la gente me viera como alguna especie de... Bicho raro. Que... Que intentaba... Rebelarse, digamos, contra cualquiera que le mira raro. Con pelearse. No tenía... La frente alta. No estaba orgulloso de mí mismo. Debería a conocerte mejor me hizo darme cuenta de una cosa. No creo que importe qué clase de tío sea. As long as I can hold my head up high, Ma's going to be proud of me. Mientras pueda... Mantener mi frente alta. Mi cabeza alta, pero vamos a ver. Lo de mantener la frente bien alta, lo de estar orgulloso y tal. Mamá está orgullosa de mí. Aún así, voy a convertirme en alguien que... Mamá y... Vosotros podáis estar orgullosos de mí. Así que voy a pasar mi vida... Manteniéndome... Controlado, digamos. Para asegurarme de que no... Me desvío del camino otra vez o empiezo a mentirme a mí mismo. Kanji está sonriendo a Nioh en T... Persona... Ah, una lástima. Me gustaba esta forma, no te voy a mentir. Aunque es un poco... Bueno... En el corazón de Kanji, habiéndose desarrollado después de... Este difícil año, ha conseguido un nuevo poder. Ah. Es... Es un recolor. El bigote está para arriba ahora. Ah... No sé si lo prefiero. Aunque el contraste de las llamas... Impacta más. Se nota más. Pero el bigote para arriba no sé... No sé si prefiero el bigote normal. Bueno, de normal tenía poco, pero de la otra forma. La persona de Kanji ha renacido otra vez. Eh... Rougutenmaou... Se ha transfigurado en Takeji Kezakiten. Luego, ¿cómo se llame? Nivel 60 solamente. ¡El camino del hombre! ¿No es uno de los libros que tengo? ¿No es uno de los libros del no sé cuántos Kan? Este, del increíble Kan. ¿Tal vez? Tiene algo que ver, seguro. Da igual. ¡El camino del hombre! Esta persona no puede recordar más movidas. Puede infligir... Tropiezo, digamos, que la gente se caiga. ¿La capa es nueva? Puede ser. La capa es definitivamente nueva. Y el sombrero es nuevo. Pero es la misma muñeca que siempre. Ya, pero el sombrero es nuevo. Puede hacer que la gente se caiga o infligirles stun, básicamente. Lo de que se quedan atontados. No está... Es el segundo libro, sabía yo. No está del todo mal. No es lo mejor del universo. Pero tiene definitivamente su utilidad. Quitarle evasión a los enemigos es bueno. Carga de fuerza es obligatorio. Electricidad nifu nifa. Sabes que... Voy a quitar thiodine. Tengo mazionga que eventualmente se convertirá en maziodine, creo. Tener una y múltiples... No, me hace falta ahora mismo. Prefiero el camino del hombre. Que la utilidad tampoco es súper lo mejor. Pero, coño, nada más que por el nombre. Ya merece la pena. No, poder. Este tiene que ser otro yo, eh. Tus yo son un poco raros. No te voy a mentir. Y seguiré cambiando como quiera. A partir de aquí. A nuevos... Hombres musculosos. Conos sin llamas. O conos sin capas. Y bigotes. Cada vez más extraños. Tío, tus personas son un poco raras, de verdad. Oye, ¿y por qué? La espada es de fuego ahora, que se me ha olvidado preguntártelo y el diseño es de fuego tu persona siendo de rayo todo este tiempo. ¿No es raro? Quiero luchar por los otros, en lugar de solamente por mí mismo. Prefiero morir protegiendo algo que importe que preocuparme si puedo ganar en la pelea. Creo que es la forma de ser, la forma en la que hay que ser. Y un día espero ser tan fuerte, ser suficientemente fuerte para protegerte ahí también. Bien, contaré contigo o no dejes que se te suban los ánimos demasiado. Bueno, recalentes, ¿cuento contigo o contaré contigo y no te hagas muchas esperanzas? Pero creo que voy a tener que cortar. Tal vez me esperé mañana a ver si conseguimos la persona de Yosuke ya. No voy a llegar al viaje ni de coña. Estúpido viaje, no llega nunca. Cuento contigo o no. No hace falta un tío increíblemente fuerte para decir eso, Sensei. Sensei, no me hagas el Teddy. ¿Qué hemos quedado? Antes terrorista que Teddy, cojones. Eh, aún me queda mucho camino que recorrer. Kenji sonríe con fiela determinación afuera de mí. Bueno, bien, hagamos ese regalo. Oye, ¿qué parte de no hacer el Teddy fuera de mi casa? Regalo para mi mamá. Tengo, he traído algunas herramientas para que tú trabajes conmigo también. He creado dos maquetas macho y eran de pegar con pegamento y casi la lío dos veces. No, cuentes conmigo. ¿Te conté la vez que quemé las hamburguesas? Hace frío fuera, así que tal vez algo templado para cuando se vaya a dormir esté bien. ¿Quieres decir como un suéter o algo así? ¿Qué tal un almohada de estas para abrazar que le puedas poner una botella de agua caliente dentro? Lo llamaré el Warmy Yarny, porque es templado y está hecho del yarn este, de la tela esta, lo que sea. Si trabajamos juntos ellos es una obra maestra. Mi madre siempre parece que le gusta cuando le cuento historias sobre ti, así que a esto le encantará. ¿Qué historias le cuentas sobre mí? Tío, estoy contento de haberte preguntado, Senpai. O de haberte pedido la ayuda. Senpai, ¿esto no ha sido esto una gran idea? Pasas un tiempo inesperadamente largo con Kanji. ¿Qué intentan insinuar aquí? Llega la noche y despides a Kanji. Un peluche de cocodrilo rosa nada. Cero. Dios. De mi casa, Big Bro. Todavía no quiero subir de nivel, a que jode, quiero decir, a que jode. Había una entrega para ti y la dejan en la mesa. Han sido las piedras que... Vale. Y podemos trabajar en el hospital, pero no lo voy a hacer, porque voy a guardar. Y... No voy a subir de nivel. Fastídiate muchísimo. Pero qué remedio. Y mañana si está Yosuke bien, si no que le den. Paso de él. Paso un momento de proceso con Nanako. Tu relación va a mejorar pronto. Dios. Se acaba el mundo. Probablemente. Pero bueno. Las claves se han terminado por hoy. Deberías crear recuerdos con todo el mundo. Lo de Nanako va a ser raro. No lo entiendo, de verdad. Hombre, Yosuke. Gracias a Dios. Madre mía. Un poco diva tú. ¿Desde cuándo tenemos un tablón de anuncios aquí? No puedo interactuar con él. ¿Puedes creer que no lo había visto nunca? ¿Yosuke? ¡Ey, anime! Ey, si no estás ocupado... Puedo... ¿Puedes prestarme un poco de tu tiempo? ¿Puedes prestarme tú el tuyo? Joder, nos están toda la semana. Bueno, sí, el otro día estaba a ver pasar de ti, pero que te den. Por otra parte, nieve roja. No es mucho, pero... Hay algo que quiero que oigas. Ya sabes, antes de que vuelvas... Sí, ya sé que queda poco. Deja de recordármelo. Parece que Yosuke quiere hablar contigo de algo. O de algo, en general. ¿Pasa la tarde con Yosuke? Esto... Sí, perdona, Yosuke. Tengo que responderle a un viejo cosas. Se me había olvidado totalmente. Pero totalmente. Y es la última misión. Anime Kun, ¿estás aquí para desafiar mis preguntas otra vez? Honestamente, he contestado cosas más raras. Como lo de los acertijos del afro. No tienes afro. Eres literalmente el polo opuesto. No sé si me caes bien. Lo del Doppler. Efecto Doppler. El viento. Correcto. El viento no tiene efecto Doppler. Ya, pero sigo pensando que la luz... No sé de qué forma tiene efecto Doppler. La luz actúa en cierta manera como una onda. Pero no es realmente una onda, se supone. Me da la pregunta número 2. ¿Cómo se describen estas tres secciones? Ah, no, cosas japonesas. El coquille es la historia más antigua. El libro de historia más antiguo japonés. Con tres secciones. ¿Cómo se describen estas tres secciones? Antes, durante y después. Superior, medio e inferior. Apertura. Cuerpo. Apertura, medio y clímax. ¿Es un libro de historia, dices? Porque... No, honestamente, puedo sacar de contexto las tres. Seguro, 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 además. Buscarlo. No lo sé. ¿Qué le den al libro más clásico, más viejo de Japón? No, ni idea. O sea, no tengo forma de saberlo. No tengo forma de que me importe. Para arriba, para abajo, para centro y para adentro. Efectivamente. Superior, medio e inferior. Buscarlo. Buscar la respuesta, seguro. Porque... Que le den al viejo, no tiene afro. Pero hay una página vietnamita. ¿De qué cojones estáis hablando? Tengo que quedar con Yosuke. Si no, seguro, Dios, me tirará la charla. No sé, la de Nauti y la de Kanji. Sus niveles 11 han sido un poco charla. Es el 2. Arriba, abajo y en medio. Guay. Guay. Ah, correcto. No es muy original los nombres, pero... Ya estamos por la mitad. Aquí está la tercera pregunta. No era el clímax. El clímax os lo habéis sacado de la manga. ¡Hombre! Las cartas de tarot son una herramienta de elección. Son... Sí. Son la herramienta de elección cuando... En lo que se refiere a leer la fortuna. Una baraja usual se compone de 78 cartas. Muchas de ellas son la arcana mayor, que son las que utilizamos nosotros. Cada una de las cuales con números desde el 0 al 21. Mi arcana favorita... De la... La arcana mayor o de la arcana grande o como se quiera llamar. Es el carro. ¿Qué número tiene? Mierda. Chie, ¿qué número tienes? 9, 7, 11. Uf, no lo sé. Mañana será otro día. Voy a apostar por el 7. Creo que es relativamente corto. ¡Oh, correcto! Quería recordar, por el orden en el que tiene... En la que me vienen las personas en el compendio... Estaba el carro... Perdón. El carro. Estaba el full, luego estaban... No sé, vamos, lo he hecho a ojímetro. Pero vamos. Que de folla. ¡No, correcto! Última pregunta. Chie era el carro o era fuerza. No, chie era el carro. Esta es de... Otra de cartas del tarot. Mira, menos mal. La mencioné antes. De las cartas del tarot que mencioné antes. ¿Cuál de estos tipos de cartas de juego comunes se originan de una baraja de estilo tarot? ¿Mameluke? ¿Hanafuda o ganganjifa? Solamente porque suena más raro. Bueno, ganganjifa suena más raro. ¡Hanafuda! Estás equivocado, una lástima. Vuelve a casa y estudia... Una pregunta, profesor, digo director, digo persona que maneja una institución. Tus preguntas para que estudie han sido... Efecto Doppler, ¿vale? Respetable. ¿Cuál es la segunda pregunta? Porque lo que quiero decir con todo esto es que la mitad de sus preguntas eran tarot. Tus putas preguntas de conocimiento elevado es la última misión del juego, son tarot. Son básicamente vudú. En lo que a mí respecta. Y me he pasado el segundo piso. Wow, el sistema estudiantil definitivamente es distinto a lo que recordaba, pero... Eh, anime, sí, vamos, vamos a olvidarnos del viejo, está loco. Ah, vamos entonces, yo sé que parece feliz. Al libro más viejo. De su edad debe ser más o menos. ¿Otra vez quieres que te pegue una paliza? ¿O nos la peguemos mutuamente? El río Samegawa. Has pasado un tiempo desde que la última vez que te hablé... Cara a cara, así. Uno, no tanto tiempo. Dos, no vamos a pegarnos otra vez, ¿no? Esto hubiera molado que lo hubiéramos hecho de un día para otro como Naoto. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Fue ayer. Ah, hemos estado bastante ocupados en el departamento en el que trabajo. Todavía estoy haciendo esa cosa de las consultas... ¿Qué cosa? Parece que Yosuke... Ciertamente, parece que Yosuke ha perdido algo de peso. Por ahí a que el modelo es igual. Te he causado algunos problemas también. Con todo ese lío en Yunes. ¿Qué lío? Sigues teniendo el mismo modelo, literalmente, tridimensionales. No... No fue ningún problema. Tengo que cortar ya, ¿eh? Hablar durante mucho tiempo seguido no... No es bueno. Perdón. No fue ningún problema. Sí, eso fue una molestia o... ¿De qué estás hablando? Ah... Dios, de vez en cuando. Joder. Y no tos para nada, como hace un par de días. Dios. No sé, ha sido de repente. Debe ser... Algo de frío he cogido. Alguna movida. La culpa tiene la sociedad. ¿De qué cojones estás hablando? ¿Lo dices en serio? ¿O solamente estás siendo... Amable? No. ¿De qué coño estás hablando? Lo que quiera que sea. Realmente eres... Algo fuera de lo común, digamos. Tío, hemos matado dioses. Hemos matado dioses. La... Que quieras el que me vayas a decir. Seguro que es menos memorable. Yo soy que sonríe... Básicamente acabo de decir en tu cara... ¿De qué estás hablando? ¿Los momentos que paso contigo no me importan? Porque honestamente yo no me acuerdo de qué está hablando. En aquel entonces estaba constantemente irritado. Preguntándome por qué esas cosas... Me estaban pasando a mí. Estaba trabajando de más solamente porque era... El hijo de... Del manager de la tienda. Y además de eso, un montón de gente... Me... Tomaba por... Me daba por sentado. Pensaba que nadie pensaba sobre mí. Yo prácticamente acabo de decir algo similar. No, es que literalmente... El juego no puede hacerme fracasar este enlace social. Me ha dicho que he forjado un vínculo que no puede ser roto. Si de repente el vínculo se rompiera... El juego antes me ha mentido. Aunque... Sabes que sería posible... Que el juego te mintiera y punto pelota. Pero... Ahora no es así como me siento ahora. Ah... Me ha... Llevado una forma un poco... Ha hecho falta una forma un poco... Compleja o digamos... Ha hecho falta dar la vuelta más larga. Para llegar a que me dé cuenta de esto. El camino más largo. Ha hecho falta el camino más largo para que me dé cuenta de esto. Pero... Una constante en mi vida es que la gente... Cuenta conmigo. Pensaba antes que solamente... Que estaba siendo... Descarado por ser así, pero... Simplemente no me importaba. Cuando hago... Cuando estoy haciendo cosas para otra gente... Me ayuda a intentarlo... Más... Y más fuerte. No, en serio, ¿de qué hablas? Cuando Nanako-chan fue secuestrada... ¿No pensaste... Que estaba sorprendentemente... Digamos... Encima de todo... Como que... Estaba siendo... Súper útil... Lo pillaba todo al vuelo... Súper entero al máximo... Y súper ayudando y súper... ¿Utilizamos a... Yosuke cuando Nanako? Sí, lo fuiste... Tú eras... En el que podía confiar... ¿Lo eras? ¿Realmente lo eras? ¿Eh? Súper seguro... De que... Eras... El que más podíamos confiar... ¿Participaste en la misión de Nanako? No te recuerdo con toalla... Puede que si vinieras... No me acuerdo... ¿No te parece que estaba sorprendentemente... Encima de todo... Vamos... Que las pillaba al vuelo... Que estaba ahí... A tope... Con la situación... Súper ayudando muchísimo... Dios mío... El pañuelo este está hecho... Una ampa... Puta mierda... Dejo que coger otro ahora... ¿Cómo? ¿Vino? ¿Estuvo en esa misión? Despedido... Eh... Lo estuviste... Lo estuviste en serio... De verdad... Venga... Por lo menos di... Que ayude un poco... Eh... Espera... Tienes razón... No... Estaba pensando demasiado... Cuando dije esas cosas... Como que tendríamos que tirar... Namatame dentro... Eh... Supongo que no... Era tan... Bueno... Depender de mí... Que sí... Que la cagaste mayormente... De cualquier forma... Lo intenté... Lo mejor que pude... En ese momento... Por supuesto... Lo decía en serio... Sobre querer salvar a Nanako-chan... Y resolver el caso... Pero... Principalmente... Porque pensaba que... Estabas pasando momentos... Difíciles... Pero principalmente... Ah... Porque pensaba que... Estabas pasando... Momentos... Difíciles... Yo soy que sonríe gentilmente... Cuando estábamos debatiendo... Tirana... Matame... A la televisión... Solamente estaba viendo... Rojo... Básicamente tenía la... Vista... Nublada... Por la ira... O a lo mejor se refiere a la nieve... Quién sabe... Drogas... Madre mía... Estaba tan... Me veía tan superado por... El odio... Y querer culparle... De todo... Que... Deje de pensar por mí mismo... Creo que lo mismo se podría decir... De lo que pasó en Yunes... ¿Qué pasó en Yunes? ¿Ha pasado algo en Yunes que no me he enterado? La gente... ¿Se refiere a cuando le gritaste a las dos mamarrachas esas? Yo decía... Yo dije que... Cogieran las... Cuchillos estos que usas para atacar y les... Nos deshaciéramos de los cadáveres o algo así... Creo que dije... Básicamente... ¿Me tomas el pelo? La gente... Solamente piensa sobre sus propios intereses, pero... Si las ignoro... Y digo que... No me importa... No llegaré a ninguna parte... Olvidaré lo que es importante... Y no seré capaz de estar orgulloso de mí mismo... Y no seré capaz de decir que lo hice lo mejor que pude... No seré capaz de decir que lo hice lo mejor que pude... Seguirlo intentando lo mejor que puedo... Seguirme... Esforzando... Así... De esa forma... Quiero que toda la gente... Que me importa... Sea feliz... Yosuke sonríe y tal... Tu novia sigue muerta... Por cierto... Que coste... Nivel 11... Que no es realmente nivel 11... Pero no... Persona... Con novia ligeramente más muerta... El corazón de Yosuke... Después de que su novia siga definitivamente muerta... ¡Uh! Pelo afro de fuego... Me gusta... Es un poco feo... O sea... Es básicamente un recolor también... Pero pelo afro de fuego... Tiene el sol en su afro... Me sigue gustando más el afro del tercer piso de nuestro... Instituto... Pero bueno... La persona de Yosuke ha renacido otra vez... Susano se ha transfigurado en Takehaya Susano... Susano 2.0... Básicamente... Con afro... Afro sigue molando... ¿Por qué tiene un ventilador en la boca? Y... El... Logotipo de Spiderman... Ahí en el... En el cinturón... Takehaya Susano... Ha aprendido... ¿Por qué tan bien es de fuego tu persona? Aparentemente... Sin embargo, eres de viento... Ah... Takehaya Susano ha aprendido... Viento... De juventud... O algo así... Nivel 71... No es mucho nivel... Pero bueno... ¿Qué hace esto? Restora... Re... Recupera... Toda... Recupera de forma moderada... La vida... De la gente... De todo el equipo... Y además aumenta... La puntería y la evasión durante tres turnos... No... Te voy a decir que no... Es literalmente mejor que Masakukaha... Es Masukukaha... Quiero decir... Siempre lo llamo Masakukaha... Y por eso me confundí la otra punetera vez... Eh... Es cura más Masakukaha... Es una fusión de sabor... Así que... Literalmente es mejor... Jet Set Radio... No del todo... Le faltan patines... ¡Ah no! Tiene una especie de patines hechos con cuchillas... ¿No hay poder? ¿No hay poder? ¿No hay poder? La cosa de la que estoy agradecido... Este... Que han pasado este último año... Pero la... Cosa más grande... Es... Creo que es... Conocerte a ti... Si alguna vez... Pierdes el rumbo... Te... Noquearé... Te... Sí... No... Noquearé algo de sentido común... En ti... A hostias aunque sea... Básicamente... No importa si estás... En el fin del mundo... En algún sitio oscuro... Y tenebroso... Pero eso están los compañeros... ¿Verdad? Esto... Vale... Una cosa... ¿Estás súper seguro... De lo que significa la palabra... Compañero? Eh... Refiriéndose a... Generalmente a... Dos hombres... En inglés... Es... Es... Es cuando... Es cuando no quieres decir pareja homosexual... Es literalmente cuando quieres censurar el tener que decir pareja homosexual... Dices... Compañero... Compañeros de por vida... Y todo eso... Es cuando intentas censurarlo... Sin embargo que siga siendo evidente... Lo que es... No querer decirlo... Pero vamos... Que sea dolorosa... Deja de... Lo de compañero es raro... Lo que quiero decir Yosuke... Lo de utilizar la palabra compañero... Es... Extraño... Contaré contigo compañero... Suena serio... Sobre todo es sobre esto... O... Te... Noquearé yo... En lugar... En su lugar... No... Literalmente... Cuando... Por... Yo que sé... Porque... Sobre todo en América y todo esto... Cuando no quieren decir... La palabra homosexual... O pareja homosexual... Sobre todo cuando quieren evitar la palabra matrimonio homosexual... Y todo esto... Utilizan la palabra compañero... Compañero... Por... Queriendo... Hacer malabarismos con el lenguaje... Para que parezca una cosa que no es... Pero es... Es... Literalmente... Cuando veo la palabra compañero... Es lo primero que me viene a la cabeza... Conto contigo... Compadre... Tronco... Pero compañero... Jaja... Sientes... La... Fuerte... La... Apasionada y fuerte... Eh... Vínculo que te une con Yosuke... Vamos... Madre mía... Pasas... Algo de tiempo... Hablando de todo tipo de cosas con tu compañero... Yosuke... Hasta que... Eh... Oscureció... Así que estás en casa... Sip... Y solo has comprado el... El frío fricostaje no hay comida... Voy a cortar aquí... Porque... No... No aguanto más... Eh... Tengo mejor la garganta que ayer... Pero aún así no... Estar muchas horas hablando... No es la mejor idea del mundo... Así que... Quería haber llegado al viaje... Escolar... Pero no he llegado... De todas formas... Añadiré el tiempo... Que no he podido hacer esta semana... A la semana que viene... Eh... La... Directamente... El... El sábado de la semana que viene... Si no tengo nada... Que... Creo que no tengo nada programado... Vamos... Esta semana no tenía nada programado... Pero... Tenía mal la garganta... Eh... Y... Básicamente... El sábado será el viaje escolar... No llegar al viaje escolar... El viaje escolar entero... Directamente... Aunque lo tenga que alargar un poco más... Pero... Copón... Sábado... Viaje escolar... Lo que quiero decir con todo esto... Pasa una cosa... La... Semana que viene son los últimos live streams... Se acaba el juego... ¡Adiós!